Muy buenos días a todos y todas. Soy la comisionada Yulisa Mantilla Falcón, primera vicepresidenta y relatora para Argentina de la Comisión Interamericana. Estamos en la audiencia del caso 14059, María y su hijo contra Argentina. Me acompañan en esta oportunidad la segunda vicepresidenta, Flavia Piovesan, la relatora para temas de derechos de las mujeres, Margaret May McCauley, y la relatora para derechos de la niñez, Esmeralda Rosemena, de Troitín. Declaro en estos momentos abierta la audiencia en este caso. Saludo atentamente a la delegación del Estado y a las personas representantes y le voy a dar la palabra a la secretaria ejecutiva adjunta, Marisol Blanchard, para que dé cuenta del caso. Muchas gracias, presidenta. El presente caso se relaciona con la presencia de responsabilidad del Estado argentino por las alegadas violaciones a los derechos a la familia y a las garantías procesales en perjuicio de María y del derecho a la familia de la identidad de su hijo Mariano, las cuales habrían tenido lugar en el marco del proceso de guarda y adopción del niño. La comisión desea informar que en virtud de la reserva de identidad de las presuntas víctimas, las partes no podrán referirse a las mismas con sus nombres, sino utilizando María y su hijo Mariano. El 9 de septiembre la comisión informó a las partes su decisión de acumular el estudio de admisibilidad al fondo del asunto. La presente audiencia tiene por objeto profundizar los alegatos de las partes y recibir información sobre la situación actual del caso. También se recibirá la declaración de la presunta víctima. Presidenta, le devuelvo la palabra. Muchas gracias, secretaria Blanzar. Vamos a iniciar entonces en nuestra primera parte con la declaración de María, la presunta víctima, y considerando que el tema de la reserva de identidad no se va a realizar el cuestionario de identificación. Quiero agradecerle, María, por encontrarse aquí. Quiero agradecerle por compartir con nosotros en este momento tan importante y también tan difícil. Voy a darle en primer lugar 10 minutos a la parte peticionaria para luego continuar con 10 minutos de las preguntas del Estado. Entonces tiene la palabra la parte peticionaria, por favor. Buenos días, mi nombre es Carmen Maydagan, soy una de las abogadas de María y peticionaria en los presentes. Agradecemos a las comisionadas esta oportunidad que se nos da de escuchar la situación vivida por María. Yo le voy a ceder la palabra a María para que vaya exponiendo y en su caso le voy a ir haciendo preguntas. Para que ella nos cuente cómo se enteró, primero, cómo te enteraste, María, en su momento que estabas embarazada y cómo fueron pasando las cosas. Hola, soy María. Bueno, me enteré que estaba embarazada cuando mi mamá me llevó a la maternidad y ahí ya estaba embarazada de seis meses y desde ese momento que me enteré que estaba embarazada las personas de ahí, los psicólogos, las trabajadoras sociales, me trataron de convencer a mí, a mi mamá, que lo mejor era que mi hijo esté con otra familia. ¿Y alguna vez antes te habías llevado, vos decís que tenías seis meses de embarazo, ¿antes te habías llevado tu mamá a algún lado para ver qué te pasaba? Sí, me llevó al centro de salud, pero le habían dicho que como era chica era normal y que no tenía que, que mi mamá no tenga miedo y no se preocupe porque era normal y hasta que me siguió creciendo la panza y ahí fue cuando mi mamá decidió llevarme al hospital. ¿Y en esto que decís que te trataban de convencer, qué es lo que te decían? ¿Qué es lo que decían para convencerte de que vieras a tu hijo en adopción? Me decían que era muy chica, que cuando sea grande a esta edad no iba a poder tener un novio, que no iba a poder seguir mi vida como cualquier chico a su edad y que iba a estar mejor con otra familia. Eso siempre me decían. ¿Y cuando tu mamá estuvo convencida, el resto de tu familia, qué opinaba de eso? No, no querían. Ellos me decían que si nosotros a lo mejor no podíamos, ellos querían. Intentaron buscar ayuda, pero no les dejaron que sigan haciendo nada. ¿Ellos entrevistaron con alguien o hicieron algún planteo en algún lugar? Sí, fueron a tribunales y hablaron con la jueza y ellos le dijeron que había venido mi abuela y mis tías y le dijeron que ellas querían hacerse cargo de mi hijo y la jueza le dijo que no, que si seguían jodiendo, que le iban a sacar a sus hijos. Y entonces de ese momento mis tías y mi abuela se dejaron de molestar así, de insistir que los queríamos tener. ¿Y nos querés contar cómo fue el parto? ¿Cuándo te internaste? ¿Cómo estuviste? ¿Si estuviste con alguien? Sí. En ese momento la pasé muy mal porque la pasé sola. No dejaron que esté mi mamá ni nadie. Y... Y no, y la pasé mal. La pasé mal. La pasé encima. Entró... La psicóloga. Que no era de mi familia y yo no entendía por qué estaba ella ahí. Y... Estaban mis familiares abajo, pero no los dejaron entrar. Y le dijeron... Hasta vino la policía. Y los echó del hospital. Entonces la pasé sola. ¿Después de que nació Mariano, te dejaron verlo? No. No me dejaron verlo. Y... No se lo llevaron incluso antes que yo salga del hospital. Y cuando yo quise ver, quise conocerlo, me mandaron una foto. Que estaba toda borrosa y no se ve nada. Y fue una decepción para mí porque... Yo quería verlo y me mandaron una foto. Después de que te dieron el alta, un día te volvieron a llevar a la maternidad para inscribirlo a Ignacio en el registro civil. ¿Querés contar cómo fue eso? Sí. En ese momento también yo fui y me llamaron para que firme, para hacerse su documento. Y también ya tenía el nombre por ellos que eligieron. No me preguntaron si me parecía bien o no. Y yo tenía pensado ponerle otro nombre y ellos ya tenían todo ahí. Lo escrito. Todo eso. Después hubo un momento que sí te citaron del tribunal, cuando Mariano ya tenía como seis meses. ¿Te acordás qué pasó ese día cuando te llevaron al tribunal? Sí. Me habían ido a buscar a mi casa. Y me llevaron a tribunales. Me dijeron que era para que firme ya definitivamente la adopción de mi hijo. Y yo le dije que no. Porque yo lo quería tener conmigo. Y incluso muchas veces me habían dicho ellas que cuando yo quería lo podía tener conmigo. Y en ese momento le dije que no, que quería tenerlo conmigo, que quería estar con él. Y se enojaron mucho y no, desde ese momento ya no me ayudaron más en nada. Y se apartaron y me dejaron sola. Ahí después cuando tu mamá pide la restitución al tribunal y vos te presentás, que empezás a verlo a Mariano. Incluso también porque había una orden de la Comisión Interamericana de que vos lo pudieras ver a Mariano. ¿Nos querés contar cómo fueron esos encuentros? ¿Dónde fueron esos encuentros? Sí, fueron siempre en tribunales, siempre con gente ahí, observándonos todo el momento. Nunca nos dejaron ser libres. Y hasta notaba que mi hijo también se sentía incómodo con esas personas ahí. Y hubo una etapa donde hubo una intervención de gente de la universidad, que se suponía que iba a hacer otro tipo de trabajo. ¿Esa etapa cómo fue? Fue nada, porque me tenían que ayudar y no me ayudaron. Pasó un año y en ese año no pude lograr que mi hijo conozca a su abuela, mi mamá. Y no, y no pudo conocer a nadie. Siempre con excusas. ¿Vos pudiste pasar algún cumpleaños con tu hijo? ¿Un cumpleaños de él o un cumpleaños tuyo? No, nunca. Cuando la pasé, tuvieron el matrimonio también con nosotros, nunca solo. ¿Y ahora dónde lo ves, Mariano? Y ahora lo estoy viviendo en su casa, pero también sigue siendo incómodo para los dos. Quisiera llevarlo a alguna plaza o a compartir algo juntos, los dos. ¿Y vos, María, qué querés para tu futuro y el de tu hijo? Y quiero lo mejor y quiero que esté conmigo, porque nunca nadie me preguntó si yo quise ser mamá. Y lo único que quiero es eso. ¿Algún más que quieras decirle a las comisionadas? Bueno, gracias. Muchas gracias, doctora Carmen. Muchas gracias, María, por tus palabras, por estar aquí. Le voy a dar la palabra al Estado por diez minutos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Quisiera agradecer a la comisión por la convocatoria a esta audiencia, que es crucial para una rápida resolución de este caso tan tremendo. Agradecer muy especialmente a María por su testimonio conmovedor. Quisiera decir, señora presidenta, que el uso de la palabra de esta audiencia lo va a ejercer la representación de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, razón por la cual, con su venia, le concedo la palabra a la doctora Gabriela Kletz. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. El Estado no va a formular preguntas, simplemente quisiera ceder este tiempo, por si María considera que hay algo que quiere agregar para escucha de la Comisión Interamericana. Muchas gracias. Muchas gracias. Le pregunto a María y a la doctora Carmen si desean hacer uso de este tiempo. Si querés algo que agregar, algo que se te ocurra que es importante decir. Si querés contarnos algo más. Sí, si te sentís bien. ¿Querés contar un poco cómo es tu relación con Mariano? ¿Cómo se pone el fondo TV? Sí, sí, él es muy cariñoso. Cuando me ve se pone súper feliz, me espera, se levanta temprano cada vez que voy, y sí, y él me dice que me espera. Por ahí, por ahí llegó tarde y no puedo ir, y por ahí me dice, pensé que no venía, o algo así. Y sí, nos llevamos muy bien, muy bien. Gracias María. Entonces voy a hacer uso de los cinco minutos que tiene la Comisión Interamericana, quizás como el Estado no ha hecho uso, podemos hacer uso de unos minutos más. Voy a pasarle la palabra en primer lugar a la segunda vicepresidenta, Fabia Pio de San, si tiene alguna pregunta, Flavia, o comentario. Muchas gracias. Primera vicepresidenta y relatora país para Argentina. Empeço saludando de forma muy afetuosa a María, la parte peticionaria, y también saludos a la representación del Estado. Yo tengo tres preguntas al Estado, porque de acuerdo con la parte peticionario, hay una historia, la historia clínica de María no es una historia aislada en la maternidad Martín. Hay denuncias de distintas irregularidades que demuestran cómo la institución, con base en un protocolo interno, fundada en la supuesta voluntad de las futuras madres, permitía la entrega ilegal de niños para un posterior trámite de adopción. O sea, aceptando como válidos los consentimientos que la ley no autorizaba. Entonces, mi primera pregunta al Estado, aquí con base en las garantías de no repetición, ¿cuáles son las medidas adoptadas para prevenir la entrega ilegal de niños y niñas? Dos, si hay investigaciones contra funcionarios sobre la presunta entrega ilegal de Mariano al matrimonio que tiene sob custodia. Y tres, los servicios de atención especializados, porque escuchamos con mucha atención, hubo ahí un diálogo entre María y una psicóloga, pero ahí todo fue muy violento y muy brutal por relación a retirada abrupta de Mariano para una adopción. Entonces, también me gustaría conocer cuáles son los servicios de atención especializados para las niñas embarazadas como María, ¿no? Que tenía en el momento 14 años. Muchas gracias, primera vicepresidenta. Gracias, segunda vicepresidenta. En realidad, este es el momento para hacer las preguntas directamente a la declarante. Bueno, pero ya la comisionada adelantó algunos de los puntos que va a plantear. Entonces, en esa misma línea, para las preguntas a la peticionaria, le preguntaría a la relatora Esmeralda Rosimena si tiene algunas preguntas en este momento. Sí, como se da, vicepresidenta, en mi condición de relatora para los derechos de la niñez, un especial mensaje de solidaridad para María. Entiendo tu dolor, tu angustia, pero también tu derecho. Y realmente celebro que estés acompañada de un grupo de personas, de mujeres que son conscientes de lo que es el derecho a vivir en familia de tu hijo contigo y el derecho a que efectivamente usted como madre pueda tener a su hijo. Tú has señalado que en este momento en que se hace un trámite con la psicóloga, tu madre no estaba presente. ¿Tú pediste que ella estuviera presente? ¿Y por qué? ¿Y qué explicación te dieron por qué no estaba presente tu mamá? Si me puedes contestar y luego puedo hacerle después otra pregunta, comisionada. Comisionada Aresemena, quizás puede hacer las dos preguntas aquí, le paso la palabra a la comisionada y al final ya María nos puede contestar. Por favor. Bueno, perfecto, perfecto. No, sí, para que ella lo tenga presente. La otra pregunta era si tú tenías conocimiento de este documento que el Estado, que la Dirección de Niñez, prepara señalando que tú entregabas voluntariamente con la anuencia también de tu mamá, entregabas a Mariana a un matrimonio. Entonces, ¿qué procedimiento se hizo? ¿Qué fue lo que hicieron? Que ese documento, tú lo viste, te lo explicaron, ¿qué fue lo que pasó allí? Y esa relación que tú has tenido en todos los procesos, en todas las acciones que has tenido en que participar con la Dirección de Niñez o con abogados o con jueces. ¿Cómo tú te has sentido? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te has sentido en este tránsito el tránsito desde el nacimiento, desde el embarazo hasta estos procesos de adopción que se han hecho en tu país? Gracias, comisiona. Estamos sobre el tiempo, pero ya que el Estado no usó esos minutos, le voy a... vamos a utilizar unos tres minutos. Comisiona Macole, ¿tiene alguna pregunta muy puntual para que la declarante pueda responder? Por favor. Sí, lo que hago, señora vicepresidenta, muchas gracias. Bienvenido a María y a las representantes y a las representantes o representantes y a las representantes del Estado. Y María, gracias por tu evidencia, debe haber sido muy difícil. Gracias. I just want to ask, I think I have three questions too. Could you tell us, I understand that you asked for a DNA to be done, a DNA test to be done about, to identify your child's biological father. Was that done and if it was done does he have any relationship with Mariano? That's my first question. The second question is, has your mother, Mariano's grandmother, been having any relationship at all with her grandson since she initially accompanied you and took you to the hospital when they found out you were pregnant? And the third question is, similar to my sister Esmeralda was, that at the age of 12, what did you understand by the word adoption when it was used to you? Thank you. Thank you. I have I have a question very puntual for Maria and in all this process that has continued for your child for the recovery how is the issue of the medical assistance medical and judicial all those how they have assumed who has assumed we would like to know that we have five minutes please to have declarant but are five minutes and we have to have another round in which will be intervenir so that you can answer please please thank you Lo primero que te preguntaron es Si vos pediste que estuviera tu mamá ¿Y por qué estuvo la psicóloga? Aclaro que Cuando ella se refiere que estuvo la psicóloga Y no la mamá, fue en la sala de parto No fue para hacer un trámite, sino en la sala de parto Sí ¿Qué me dijiste? Si vos pediste que estuviera tu mamá Sí, yo había pedido que Mi mamá esté ahí, pero No sé si ella no quiso Entrar o no la dejaron O pasó algo ahí Pero No, estuve sola con Con la psicóloga Y Y las otras enfermeras Que eran de ahí La segunda pregunta Yo voy resumiendo, por favor, si no me aclaran Era Si hubo alguna explicación Con el documento que se le hizo firmar Si alguien se lo explicó Si ella entendió lo que decía ese documento Sí No, no me lo explicaron tan bien Me dijeron que Lo tenía que firmar Porque eso era lo que habían acordado con mi mamá En ese momento Y Que lo iba a tener Una familia Algo así Me habían dicho En ese momento Sí Después Después Las otras preguntas Una estaba relacionada con la abuela Yo no llegué a tomar nota de todo Si Luisa, si tu mamá lo conoció a Mariano Y si te acompañó en todo este proceso ¿No? Sí Si lo conocí fue porque yo la llevé Porque no dejaban Y no dejan que conozca a nadie de mi familia Ni que pase con nadie de mi familia Ni con sus primos Ni con nadie Y Creo que mi mamá lo vio Tres veces nomás Pero Bueno Porque yo la llevaba Y después me retaban a mí Y me decían que no tenía que hacerlo más Las trabajadoras sociales Que estaban siempre En las visitas Y después Ella te acompañó En este proceso De reclamo tuyo Sí Me acompañó Bastante Desde que yo le dije que Quería Tener a mi hijo conmigo Hizo Lo posible Para que Pueda Llegar a tenerlo La comisionada también preguntó Sobre el tema de la edad Y qué entendías en ese momento Por lo que era adopción Y yo pregunté por el tema De los gastos De todo lo que ha significado Estos procesos Ahora tengo Veinte años Y Cuando nació Mariano Tenías trece Cuando nació Tenía trece años Y no entendía mucho Lo que pasaba No No sabía Y hasta Pero No sé En ese momento No sabía ni lo que me estaba pasando Y después Que pasaron Los seis meses Como que me había dado cuenta De que Que fui madre Y que Quería tener a mi hijo conmigo El tema de los gastos De salud Fueron solventados Los gastos de salud Bueno Fueron En ese momento Solventados por el Estado A través de la En la maternidad Donde María Tuvo a su hijo Es una maternidad pública Dependiente de la Municipalidad De la ciudad Rosario Los gastos Judiciales Básicamente Están solventados Por sus patrocinantes Perfecto La comisionada Macole Había hecho una pregunta Sobre los ADN Bueno Ya en su primer momento Cuando se presenta Ya con una abogada Designada Pide Que se haga el ADN Y la jueza Rechazó el pedido Le dijo que iniciara El proceso Que correspondía Y bueno En esta pelea Para que lo pueda ver Y para que se lo restituyan En un momento Ella nos pidió Que se iniciara La filiación Se inició el juicio De filiación Y ahí se hizo el ADN Que solventamos Nosotros también Muchas gracias Yo también pregunté Sobre cómo ella En los procesos Lo que enfrentó Con los jueces Con En los trámites Que ha tenido Que realizar Cómo Muchas gracias María Muchas gracias Carmen Eso son poco tiempo Para tantas preguntas Pero es parte De cómo queremos Conocer Y además Darte el espacio Para poder contar Tu historia Vamos a iniciar Ahora la segunda parte De la audiencia Que tiene que ver Con los alegatos Cada parte Va a tener 15 minutos Para estos alegatos Va a iniciar La parte peticionaria Y luego va a seguir El Estado Quizás en esos alegatos Se pueda abordar Algunos de los puntos Que la comisionada Pibesan Adelantó Pero bueno Si no tenemos más tiempo Entonces iniciamos Con 15 minutos Por favor Para la parte peticionaria Bueno Nosotras entendemos Que de toda la documentación Que se ha remitido A la comisión Prueba Que se origina En documentación De organismos estatales Y principalmente De la causa judicial Surge manifiesta La violación De los derechos De María y su hijo A María Y a su madre Luisa Sin tener en cuenta Su condición de vulnerabilidad Por ser mujeres Por ser pobres Y María Ser una niña Sin el debido Asesoramiento jurídico Y sin posibilidad De debate O análisis Se le hizo suscribir Un escrito dirigido A la autoridad administrativa Donde supuestamente Manifestaban La voluntad De dar en adopción Un niño por nacer Lo que es contrario A la legislación argentina No es María No es María Ni su madre Quienes presentan Esta petición Al poder judicial Sino Que lo hace La defensora provincial De niños Niños y adolescentes En una clara violación A la autonomía De María Que en todo caso Debería haber sido Quien Si realmente Era su voluntad Haberlo presentado El poder judicial Dispone La entrega del niño Antes de su nacimiento Al matrimonio López Autorizando que estos Se internen en la maternidad Y se lleven al niño Con el alta Sin que ellos Tenga ningún Fundamento legal Y que los hechos Ocurrió De acuerdo Quedó acreditado Con el testimonio De María Luisa y María Desde que se presentaron Ante el poder judicial Con patrocinio letrado Siempre reclamaron La restitución Del niño Ante este reclamo La jueza Intenta ampararse En que resolvió De dicha forma Para darle cobijo Y una familia Al niño Y como había entrado En vigencia El nuevo código civil Y comercial Sostiene que Debía resolverse La cuestión En un procedimiento Especial Que es el de Declaración de situación De adoptabilidad Y para ello Fundamenta que había Consentimiento materno Para entregar El niño en adopción La resolución Sin lugar a dudas Se encuentra plagada De prejuicios de clase Y desconocimiento Del derecho Increíblemente A siete años De nacido Mariano Seguimos discutiendo Si se abre o no El procedimiento De declaración De situación De adoptabilidad Que nosotros Entendemos Improcedente Por la nulidad De ese consentimiento Brindado Antes del nacimiento Del niño Hoy la cuestión Está en trámite Ante la Corte Suprema De Justicia De la provincia Sin perjuicio Que en su momento Nosotros planteamos Ante la Corte De la Nación Que case El caso Y resuelva Esta cuestión Para resolver En definitiva La situación Ya que hoy El niño Sigue conviviendo Con el matrimonio López Sin sustento Legal Alguno Ellos deciden Sobre la vida Del niño Que escuela Va Que religión Profesa Y Solamente Se le autoriza A María A tener Estos encuentros Controlados Pero Sin perjuicio De ello El vínculo Que los dos niños Hoy ya María Una joven Es un vínculo Amoroso Que nadie Puede desconocer La República Argentina Cuenta con Normativa Convencional Constitucional E interna Para el reconocimiento De María Y su hijo Como sujetos Plenos de derechos Por supuesto Fornerón Ha demostrado Que falta Sin embargo A pesar de las normas Basándose En criterios Discrecionales Estereotipos Y prejuicios Autoridades De salud Autoridades Del sistema De niñez Y el poder Judicial En lugar De garantizar Apoyo real Para fortalecer El grupo Familiar Dirigieron Su intervención A la adopción De un niño Por nacer Desvinculándolo De su madre Adolescente El Estado Privó así A dos niños Vivir En convivencia Mutua Violando El derecho A la familia Al corpus Iuris De los derechos De los niños Derecho a la identidad Y a las garantías Judiciales El derecho De la familia De María Y su hijo Se encuentran Parado Por la convención Americana En sus artículos 17, 11 y 19 El artículo 9 Y el artículo 16 De la convención De los derechos Del niño La sentencia La sentencia Fornerón Y Gelma Determinan Que la convivencia Mutua Es fundamental Y que la separación Legal Solo procede Con fundamento En el interés Superior Con excepcionalidad Y siempre temporal La ley La ley La ley Nacional 26 061 Y la ley Provincial 12 967 Establecen Que la protección De niños Es a cargo De órganos Administrativos Y a través De políticas Públicas Siempre Enfocado En la restitución De derechos Y en sostener A los niños En su familia La defensora Provincial Especie De obusman Debe controlar A los árboles De protección E intimar Cumplimientos De acciones Pero no iniciar En forma Personal La judicialización De una situación Se violan Los artículos 7 y 8 De la convención De los derechos Del niño En el caso Gelman Nos enseña Que el derecho A la identidad Es el respeto A la aceptación Y integración En el núcleo Familiar En el que se nace Aún en el estrecho Espacio De encuentros Semanales Y siempre Bajo la mirada De un tercero Conseguido Con esfuerzo Jurídico María y su hijo Algo reconstruyen De su identidad Y vida familiar Se ha violado El derecho A las garantías Judiciales Establecidas En los artículos 8 y 25 De la convención Americana Y 3 y 12 De la convención El tribunal No escuchó A María Como primera Actividad judicial Ni le garantizó La correspondencia Asistencia letrada Ni la maternidad Ni la defensora Ni la defensora Recién A un año Del proceso María fue escuchada Por la defensora Judicial Quien dejó En claro Ante el tribunal Que no era El deseo De María Dar al niño Y que quería Recuperarlo Su opinión Hoy informada Con patrocinio No ha sido Y a su hijo Con una oportunidad Con mi hijo Nos conocemos Tenemos un vínculo Fuerte Nos queremos mucho Y disfrutamos De nuestra compañía El 23 de agosto 2014 Nace Mariano Y no le permiten A María Verlo Pocos días después Se encontraron En el registro civil Para hacer Los trámites De inscripción Y lo pidió Y se lo dejaron Ver Solo un momento En agosto De 2015 María solicita Formalmente Conocer a su hijo Y la realización De un ADN Para determinar La paternidad Ante este pedido La señora jueza Dice que Con respecto A la filiación Se inicia Por separado Y no expresa Nada Respecto al pedido De conocerlo No fija contacto Ese mismo Año Para fines De 2015 Las juntas De salud mental Dictaminan Sobre la urgencia Del contacto Entre la madre Y el hijo Ya en 2016 En abril de 2016 Se establece Un régimen De contacto En la sala De trabajo social Un encuentro Semanales Por dos horas Estos encuentros Siempre Fueron vigilados Siempre El primer Encuentro María fue Acompañada Por su psicóloga A la que no Le fue permitido El ingreso El encuentro Fue con la señora López Mariano María Y las trabajadoras Sociales El 28 de julio El 28 de julio Se realiza Una audiencia Con la idea De flexibilizar Estos encuentros Avanzar con la Vinculación Entre la madre Y el hijo Para que el hijo Conozca a su abuela A su bisabuela Y al resto Y propiciar Y propiciar Así un diálogo Con el matrimonio Que el niño Y que en definitiva El niño también Concurra a la casa De María Para ello Intervino El punto De encuentro Familiar Pero transcurrido Un tiempo Nada se logró Y esto hizo Que María Pidiera El apartamiento Del P Y que los encuentros Se realizaran En su casa Pasaron Ocho meses Sin que María Pueda ver A su hijo Y hasta que salió La resolución De volver a la sala Del tribunal Con encuentros Vigilados Sin la presencia De ningún integrante Del matrimonio Cosa que fue Muy difícil De lograr También De año 18 La jueza entonces Ordena provisoriamente Un nuevo régimen De dos horas semanales Vigilados En el tribunal El 17 De febrero Del 20 Se establece O se acuerda Que el matrimonio Y María Concurrirán A un profesional Psicólogo A los fines De ser claros En lo que se le dice Al niño Respecto a sus orígenes Y que los encuentros Sean en la casa Del matrimonio Una vez más Como tantas otras María cede Y acepta Estas condiciones De ir a la casa Del matrimonio Que es como estar En la boca del lobo Además se dispuso Que lo llevara A la escuela Y una mayor participación Nunca lo ha podido Llevar a la escuela Esta nueva modalidad Se regresó Pocas veces Debido al tema De la pandemia Pero es el régimen Que nos rige hoy La tenacidad De María Y la claridad En su deseo De recuperarlo Nos ha hecho Llevar a estas instancias Por eso hoy Nos encontramos aquí Todo lo que yo Acabo de decir Está aprobado En las actuaciones Judiciales de Santa Fe Y en la Comisión Nuestro legato Concluye Con el pedido De reparación Para las víctimas En la persona De María Y su hijo Conforme al artículo 63.1 De la Convención Americana Y distinguimos Tres aspectos Primero Y como esencial Lo que es Estrictamente Humano Que el Estado Garanticen Y se adopten Todas las medidas Para lograr El reintegro De su hijo A María Que el Estado Adopte las medidas Adecuadas Para la consolidación De sus vínculos Con la familia Ampliada Adopte las acciones Para que ambos Puedan contar Con recursos Materiales Y condiciones Que sean Determinadas Por expertos Que garanticen Tratamientos Psicoterapéuticos No prestados Por organismo Estatal Salvo La conformidad De María Que mediante Su asistencia Colabore En la consolidación De la relación Maternal Segundo Aspectos Económicos Indemnización Compensatoria Daño Material Los gastos Judiciales No los hemos Establecido Pero no Representan Sumas Importantes Traslados Sellados Judiciales Fotocopias Y otros Impostes Que de ser Necesarios Se podrían Preciar Nuestra actividad Profesional Ha sido Pro bono Desde el inicio Y así Continuará Daño Inmaterial Entendemos Que de ninguna Manera Se podrá Reparar El daño Causado A María Y a su hijo Durante estos Casi ocho años Es imposible Hacerlo Puesto que son De tal profundidad Y ocurridos Durante la niñez Que difícilmente Pueda lograr Una indemnización Integral Pero la modificación De ciertas condiciones De su vida Ayudarán A encauzar A María Y su hijo Por carriles Más felices Adecuados A nuestra especie María es Altamente vulnerable Durante casi Todo este trámite Ha sido una niña O adolescente Pobre Mujer Ha perdido Oportunidad De estudiar De trabajar Debió ir A ver a su hijo En distintos lugares En distintos horarios Todo establecido Por los tribunales Ha sido interrumpida Su infancia Y ha transcurrido Su adolescencia Ocupado En recuperar A su hijo Sin vivir la vida Que correspondía A su edad Necesita un inmueble Para vivir Con su hijo Y por supuesto Lo que compone El ajuar del mismo Necesita un trabajo Necesita un dinero Para vivir Con su hijo En razón En razón De la abierta Disposición Que nosotros Observamos En el poder Ejecutivo Argentino Creemos Que podría Lograrse Un entendimiento Que satisfaga Este rubro Y permita Atender El daño Inmaterial Con una suma Global o Periódica Que le habilite A iniciar Una vida Distinta A la de hoy Por En tercer Espacio Diríamos Que tenemos Otras pretensiones Del Estado El reconocimiento De la responsabilidad Por la violación De los derechos A las garantías Judiciales Y a la protección Judicial Y en no haber Garantizado Con absoluta Prioridad El ejercicio De los derechos De la línea Segundo Iniciar Y conducir Eficazmente Investigaciones Penales Administrativas Y disciplinarias Que correspondan Con los hechos De este caso Y en tal caso Determinar Y sancionar A los responsables Tercero Implementar Cursos Obligatorios Para los operadores Judiciales Jueces Defensores Fiscales Asesores Trabajadores Sociales Y demás Funcionarios De la provincia Vinculados A la administración De justicia Que trate Los estándares Internacionales En derechos Humanos Particularmente Los derechos De niñas Y niños Y su interés Superior Y el principio De no discriminación Cuarto Implementar Cursos Similares Similares Para todos Los integrantes De la subsecretaría De los derechos De la niñez Adolescencia Y familia De la dirección Provincial De promoción De los derechos De la niñez Adolescencia Y familia Del consejo Provincial De niños Y niñas De la defensoría Provincial De niños Niñas Y adolescentes Del ROAGA Que es el organismo Para la adopción Todos De la provincia De Santa Fe Implementar Cursos De derechos Humanos De niñas Niños Y adolescentes En las instituciones Sanitarias Que atiendan Embarazos Y partos De menores De edad Que trabajen Los estándares Internacionales De derechos Humanos De niñas Niños Y adolescentes Particularmente Referidos Al consentimiento Sobre las prácticas Médicas A la disposición De su cuerpo Y a Permanecer Acompañadas Constantemente Con quienes Ella Elija No va a ser fácil Lograr Indemnizar Yo diría Que es Imposible Pero se puede Mejorar La vida De esta niña Que ha estado Sometida A un poder Que Le agradezco Le agradezco Estamos ya Sobre el tiempo Y tienen Luego Un espacio Más Muchas gracias Le voy a dar La palabra Al estado Por 15 minutos Para sus alegatos Buenos días De nuevo Señoras Comisionadas Como se dijeran Mi nombre es Gabriela Kletzel Soy la directora Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales En la Secretaría De Derechos Humanos De la Nación Voy a referirme A ciertas cuestiones De fondo Vinculadas con Este caso Y luego Lucila Puyol La Secretaría De Derechos Humanos De la provincia De Santa Fe Va a dar cuenta De las gestiones Que el gobierno Que el gobierno De la provincia Ha emprendido Para asistir A la joven María En primer lugar Quiero destacar Profundamente Y agradecer La convocatoria De la comisión A esta instancia Este caso Nos interpela A reflexionar Sobre el deber Especial De tutela Que el Estado Tiene Respecto Del derecho A la identidad El derecho A la familia Así como también El derecho De las niñas Y niños A ser oídos Y a tener Debida defensa De sus intereses En los procesos Que difiernen Sobre sus destinos En segundo lugar Es preciso remarcar Que Aún cuando La unidad De representación Y la responsabilidad Internacional Del Estado Es única Este caso Presenta Aristas particulares Ya que existe Una limitación Concreta Por parte Del Poder Ejecutivo Para intervenir En la resolución Del caso Que hace ya Varios años Tramita Ante el Poder Judicial Que además Se trata Del Poder Judicial De una provincia Situación Que dada La Organización Federal De nuestro país Añade Aún Mayores dificultades Desde ya Quiero destacar La incansable Lucha Que María Viene sosteniendo Desde hace Siete años Para que su hijo Le sea restituido Y poder así Establecer A pesar de todos Sus obstáculos Un vínculo Amoroso con él Como aquí se ha dicho Esta circunstancia Al día de hoy Y resuelta Por el Poder Judicial De la provincia De Santa Fe Motivó que María Elevara su reclamo A consideración De la comisión En primer lugar A través de una Solicitud de medidas Cautelares Que fue oportunamente Concedida Y luego A través de una Petición Actualmente En instancia De fondo Y que el Estado Argentino Considera Que está En condiciones De ser resuelta Ante ello Desde la Secretaría De Derechos Humanos De la Nación Consideramos Que esta audiencia Ha constituido Una circunstancia Excepcional Para que María Haya tenido La oportunidad De ser oída Y que las señoras Comisionadas Puedan conocer Su caso Y los graves Hechos Que tuvo Y tiene que enfrentar Señores Comisionadas Los hechos Aquí expuestos Generan Una honda Preocupación Al Estado Argentino Y sus autoridades Que por tanto En modo alguno Pueden Ni pretenden Avalarlos Este caso Se encuentra Íntimamente Vinculado Con el derecho A la identidad Derecho Que para Argentina Es un caro Símbolo Que encamben La memoria Colectiva La inagotable Lucha De los organismos De derechos humanos Y en especial De las abuelas De Plaza de Mayo En la búsqueda De la identidad Biológica De aquellas Niños Y niños Sustraídos Ilegalmente Durante la última Dictadura Cívico-militar La identidad Es el derecho Fundamental Que tiene cada persona Para conocer Su origen Y su familia Biológica El pilar Sobre el cual Se forja Dinámicamente La personalidad Y sus atributos La honorable Corte Interamericana Ha establecido Que el derecho Y la identidad Impone El deber De los estados De respetar El derecho Del niño A preservar Su identidad Incluyendo Su nacionalidad Su nombre Sus relaciones Familiares De conformidad Con la ley Y sin injerencias Y sin injerencias Ilícitas Y que si bien No es un derecho Exclusivo De los niños Y niñas Entre una importancia Especial Durante la niñez En el presente Caso Las condiciones En condiciones De extrema Vulnerabilidad María Tuvo a su hijo Las autoridades Que asistieron A María En forma previa Al parto Sin indagar Cuál era su deseo Y si tenía Plena conciencia De la situación Que estaba viviendo Insistieron En que la mejor Opción Era la entrega Del niño En adopción Cuando naciera En un proceso Plagado De irregularidades María Y su madre Suscribieron Sin la debida Asistencia letrada Un documento En instancia Administrativa Por el que Se inició La entrega En adopción Del niño Previo al nacimiento De este modo Se inició Un proceso Judicial Que muy Expeditamente Seleccionó A la familia Que daría Acogida Al niño Al momento Del parto Esta familia Solicitó Internarse En la misma Clínica Y el niño Le fue entregado En forma inmediata Con el alta Médica Luego La familia Se presentó En el expediente Judicial Y solicitó Su guarda Preadoptiva En el marzo De ese expediente María Fue evaluada Por distintos Profesionales Que consignaron Que presentaba Un bloqueo Emocional Selectivo Con relación A los hechos Y que Toda la situación Le había generado Un profundo Trauma Cítico Asimismo María Expresó En reiteradas Ocasiones Que quería Recuperar A su hijo Cabe Destacar Que durante Ocho meses María No contó Con asistencia Letrada Pese al adverso Contexto La madre de María Finalmente Se presentó Con patrocinio Letrado Requirió La restitución Del niño Y la designación De un abogado Para su hija Así María Pudo Presentarse Formalmente En el expediente Solicitó Conocerlo Y establecer Un vínculo Con él Sin perjuicio De ello El tribunal No proveyó Estas solicitudes Por el contrario Dispuso Que el trámite Del expediente Debía adecuarse Al nuevo Al código Civil Y comercial De la nación Estableciendo Que el juicio Versaba Sobre la declaración De situación De adoptabilidad Del niño Y ante ello Ordenó La designación De un tutor Especial Y que se comunicara A María A su madre Y a sus letradas Patrocinantes Que participaban Con carácter De parte Como ustedes Saben Señoras comisionadas La falta De respuesta A los pedidos De María Y de sus letradas Que han hecho También un trabajo Que merece Reconocimiento Desde ya Para conocer Y vincularse A su hijo Motivó La solicitud De medidas cautelares Ante la comisión La cual fue Oportunamente Concedida En beneficio De María Y del niño Por considerar Que ambos Se encontraban En una situación De gravedad Urgencia Y reparabilidad Porque el mero Transcurso del tiempo La demora Y la falta De respuesta Podían implicar Un daño irreversible En este caso En consecuencia En consecuencia Se encomendó Al Estado Argentino Que adoptara Una serie De medidas Necesarias Y adecuadas Y efectivas Para proteger Los derechos A la integridad Personal A la protección De la familia A la identidad Del niño Y a su madre Biológica Y que se permitiera Que el niño Pudiera mantener Vínculos Con su madre Y se asegurase Que los derechos De María Estuviesen Oportunamente Garantizados En todas Las decisiones De los procesos Judiciales En función De su edad Y su madre Madurez Vengo a decir A esta audiencia Como representante Del Estado Argentino Y de la Secretaría De Derechos Humanos De la Nación Que lamentablemente Lo ordenado Por la Comisión Continúa Sin concretarse Al día de hoy María sufre Numerosas dificultades Para vincularse En forma cotidiana Periódica Y flexible Con su hijo Para llevarlo De paseo Libremente O a su casa Y que tenga contacto Con el resto De su familia Biológica Por otra parte Tal como Destaqué La solicitud De restitución De su hijo Y la decisión Definitiva De su situación Siguen sin ser Resueltas Por el Poder Judicial De la Provincia De Santa Fe Señores comisionadas Nuestro país Ya fue condenado Por la Corte Interamericana En el caso Fornerón De características Similares Al presente La Argentina Aprendió De esa experiencia Y desea Una pronta Resolución De este caso Para evitar Repetir situaciones De suma gravedad Por estos motivos El Estado Argentino Oportunamente Señaló Que dadas Las circunstancias El caso Es admisible No propuso Un modo alternativo De resolución Para evitar Toda dilación Que postergase La pronta resolución De este trámite internacional Es que señores comisionadas En un caso Como el presente El rol del tiempo Es crucial Y decisivo Ya que la demora Injustificada En los procedimientos Y el transcurso Del tiempo Son factores susceptibles De ser usados luego Como fundamento Para desconocer Los derechos De María Y de su hijo Como tiene dicho La Corte Interamericana La mayor dilación En los procedimientos Puede determinar El carácter irreversible O irremeriable De una situación De hecho Y ser perjudicial Para los intereses De los niños Y en su caso De los padres biológicos Por las razones expuestas Y fundamentalmente Por los derechos En juego Y el agravamiento Que como ya dije Impone el transcurso Del tiempo El Estado argentino Solicita a la Ilustre Comisión Que se expida Sobre el fondo Del presente caso A la mayor brevedad posible A continuación Le cedo la palabra A la doctora Lucila Puyón Muchas gracias Está sin audio Por favor Está sin audio Disculpe Tiene razón ¿Me escuchan bien? Disculpe Soy Lucila Puyol Secretaria de Derechos Humanos De la provincia De Santa Fe Y junto al doctor Fabricio Trocero Que es el abogado Coordinador Del área específica Del convencioso internacional De la dirección De derechos Y litigios estratégicos De esta secretaría Venimos Llevando Adelante Este caso Desde que asumimos Quiero tener un momento Una oportunidad Para decir que Asumido como secretaria De derechos humanos De la provincia En diciembre De 2019 Y desde ese momento Y desde ese momento Comenzamos a abocarnos A este Como otros casos Que lamentablemente Estaba aliente Con la gravedad Que tiene esta causa Que tiene esta causa En esta secretaría Estaba archivado Y eso tiene que ver Con la decisión De la gestión anterior De no avanzar Y de no acompañar Y coincidiendo Con lo que decía La doctora Kletzel También Desde el gobierno De la provincia De Santa Fe Tenemos la firme Convicción De que el derecho A la identidad Es un derecho Humano Fundamental Y que el derecho De María A vivir Con su hijo A tener Relación con él A verlo incluso Criado Desde el momento En que nació Es un derecho Inalienable Y así Se lo hicimos A ver Desde la provincia Hemos tenido Con las abogadas Patrocinantes Reuniones Con ellas También Queremos Un poquito Dar cuenta Del recorrido Que por supuesto No es Ni cerca Lo que hubiéramos Deseado Que era que Finalmente Se restituya Pero Pero no vamos A convalidar Ni hacernos cargo De lo que el poder Judicial De la provincia Está haciendo Es por esto Que como bien Decía La directora Nacional Es que Consideramos Que es admisible El reclamo De la petición Aida En primer lugar ¿No? Y que estamos Haciendo Lo que podemos Desde la secretaría Para acompañar esto Una de las cosas Que planteamos En el primer momento Fue decir Bueno Vamos a tener Acceso A las vistas A las actuaciones Pedimos al poder Judicial No nos corrieron Vistas Y no nos dieron Copia de las actuaciones Toda la actuación Del expediente Que tenemos En esta secretaría Ha sido justamente Por la relación Que hemos podido Tener con sus abogadas Que son las que nos pudieron Facilitar Para poder Tener acceso Y poder Hacer Pedidos ¿No? Al poder judicial Incluso de intervención Que no Tuvimos ni siquiera Una contestación No es una negativa Ni siquiera Lo que dijimos Fue Bueno ¿Cómo nos acercamos A María? ¿Y cómo tratamos De que esto Que las abogadas Están Muy bien Llevando adelante ¿No? En esta causa Que con tanta Valentía Vienen Peleando Con Con un poder judicial Que no las Escucha Una situación Claramente De discriminación Por su situación Económica Y su vulnerabilidad ¿No? De niña Y de una familia Humilde En el Ministerio De Desarrollo Social De la provincia Comenzamos a tener Intervención Para que evalúe Las posibles medidas De acompañamiento Entre esas medidas Quiero destacar Que María Fue incorporada Al programa Santa Fe Más Para la inscripción En el curso De confección De implementaria Que ya El programa Socioeducativo De becas Y que Y bueno Esto Me parece Que son Como ayudas Para tratar De generar Bueno Lo que ella necesita Que son mejores condiciones De bien Y también De posicionamiento Como bien ella lo explicó Y por supuesto Que tomamos nota Capacitarse Para encarar Una futura vida Y ojalá que sea pronto Y con su hijo También en la articulación Con el Centro de Salud Para que ella El Centro de Salud De cercano Donde María manifestó Que ella quería seguir Con un acompañamiento Trabajamos Articuladamente Para que esto Pudiera ser Entrevistas Con trabajadora social También Y algunas ayudas Económicas Que necesitó Desde la Secretaría Le hemos brindado Como desde la compra De De sus anteojos Nuevos lentes Como el pago De De alquileres Y esto Lo relato Simplemente No para decir Nosotros Que buenos que somos ¿No? Eso quiero que quede claro Entiendo perfectamente Y corresponde Es una continuidad Jurídica El Estado Y debemos hacernos cargo De todos estos años Donde ella no fue escuchada Y no tuvo un lugar Es para decirles a ustedes Señoras comisionadas Que el gobierno De la provincia De Santa Fe Desde que asumió En diciembre De 2019 Somos otras Las autoridades Y tenemos Otra mirada Sobre este tema Y sobre el derecho A la identidad Y la vulneración A sus derechos Tanto de María Como de su Como de su Hijito También Desde la Secretaría Tramitamos una Computadora Para que ella tuviera Porque en este Tiempo de pandemia Así como no podía Visitarlo Personalmente No tenía Cómo comunicarse Entonces que pudiera Tener tal vez Reuniones por Zoom Con su hijito También hemos Cubierto Algunos traslados Que fueron solicitados Traslados de ella Para poder Ir a ver A su hijo Porque muchas veces No tenía Ni siquiera Recursos económicos Para movilizarse ¿No? Hasta La casa De él Y después Otras cosas Que tienen que ver Con pedidos Por ejemplo Su hijo Fue inscrito Sin su autorización En un colegio Privado María Se había opuesto Necesitaban Las abogadas Una información Nosotros articulamos Con el Ministerio De Educación De la provincia Para que las abogadas Pudieran tener acceso A cómo había sido Esa instrucción Y bueno Y eso finalmente Bueno Se logró Para que pudieran Tener acceso Y también Quiero decir Que Lo personal He mantenido Varias reuniones Con el fiscal De estado De la provincia De Santa Fe De la provincia Como abogado Y también Con el secretario De justicia De la provincia El doctor Somaglia Ambos Del poder ejecutivo Pero Que con íntima Relevancia En estos temas Y Tengo La conformidad Diciendo Para el acompañamiento El apoyo Y todo lo que se necesite Desde el poder Ejecutivo Provincial Para María Para su hijo Y para las abogadas Que también Bueno Lo saben Porque En varias oportunidades Se ven Manifestadas Respecto de Un Quiero decir Un minuto más Estamos sobre el tiempo Ya se pasó Un minuto más Y vamos a Tener un Luego para Perfecto Solo quería Responder Unas preguntas De la comisionada Pero tal vez En otra oportunidad Gracias La siguiente parte Gracias Vamos a iniciar Entonces La réplica De las peticionarias Por cinco minutos Por favor Bueno Nosotros Como conclusión Creo Que quedó Expuesto Y surge De todo lo que Se presentó Como prueba La vulneración Que es reconocida Por el Estado Argentino Y Coincido Con la doctora Ketzler Que el problema Que tenemos Suena mal Decir problema Pero digamos Tenemos Un Estado Con división De poderes Y a su vez Tenemos un Estado Federal Donde no puede haber Intromisión De unos órganos Sobre otros Y de hecho Somos conscientes Que ni el Poder Ejecutivo Nacional Ni el Poder Ejecutivo Provincial Pueden Establecerles O ordenarles La restitución Al Poder Judicial De la Provincia De Santa Fe Poder Judicial El caso De María En el Poder Judicial Ya ha pasado Por seis jueces Que son los jueces Del Tribunal Colegiado De Familia Y ya por La Cámara Los tres jueces De la Cámara Y también Ha habido resolución De la Corte Suprema De Justicia Nosotros Entendemos Que hay una actitud De discriminación Una actitud De prejuicio En considerar Que una niña Pequeña Pobre Víctima De abuso No podía Hacerse cargo De su hijo Y pusieron Todo el aparato Del Poder Judicial En mantener Esta situación De separación De María De su hijo Con argumentos Que no se apoyan En la legislación Nuestra Lo que sí Entendemos Que distinto Es la situación De existir Una resolución De la Comisión Porque La Constitución Nacional Ha introducido Y ha adquirido Como parte de ella A los tratados Internacionales Entre ellos El Pacto de San José De Costa Rica Entonces Los jueces De nuestra provincia Si bien Lo han hecho No pueden negar La autoridad De la Comisión Para resolver Esta cuestión Y deberían cumplir Con la orden De la Comisión Digo que no lo han hecho Porque en el caso De la medida cautelar Nunca fue cumplida Íntegramente Y sabemos Que en su caso De no cumplirla Estaría la instancia De la Corte Por eso Resulta fundamental Que la Comisión Se expida En este caso Que lo haga Con urgencia Porque también Todos sabemos Que sin perjuicio De lo que significó La sentencia Fornerón Para el derecho Argentino Y la modificación De muchos criterios Fornerón No pudo ver A su hija Acá la diferencia Es que María Tiene un vínculo Con Ignacio Pero es necesario Una resolución urgente Porque María No ya tiene Siete años Muchísimas gracias Terminó la peticionaria Entonces Le pasaría La palabra A la dúplica El Estado Por cinco minutos Voy a pasarle La palabra A la doctora Lucila Puyol Para que pueda Complementar Lo que Venía diciendo Muchas gracias Gracias Era Simplemente Que una de las Comisionadas Había hecho En relación A las preguntas Que me parecía Que era importante Recalcar Sobre el tema De la maternidad Martín Es una maternidad Que es municipal No es del ejecutivo De la provincia Es verdad Que tiene un protocolo Que consideramos Absolutamente legítimo Desde el momento En que nosotros Asumimos Y vimos Este expediente Y encontramos esto Nos comunicamos Rápidamente Con la directora Del programa Provincial De salud sexual Y reproductiva Y con El actual Ministerio De igualdad Género Y diversidad De la provincia Que también Fue creado Durante esta gestión Para comenzar A involucrarnos Sobre ese tema Y sobre todo La dirección De salud sexual Y reproductiva Sobre el protocolo Porque es Consideramos también Absolutamente Ilegal Por supuesto También Con el tema Del servicio Esencializado En niños Respecto De salud Lo que hay Que esto También informado Por la directora De salud sexual Y reproductiva A partir de que En nuestro país Está el derecho Que Pueda Trabajarse Para el Más de abuso El acceso A la información Sobre el Derecho Al aborto Legado Esto Era lo que Quería Informar Con lo demás Comisido No sé Gabriela Si Quieres agregar Algo En lo importante De que la comisión Se expida Sobre el fondo Sí De allá Podemos Ampliar Por escrito Las respuestas A las preguntas Planteadas Por las señoras Comisionadas Y quiero Volver a dejar En claro La posición Del Estado Argentino De la Secretaría De Rechos Humanos De la Nación De la Cancillería Argentina Y del Gobierno De la provincia De Santa Fe Sobre la necesidad De una resolución Urgente Y de Que este caso Sea priorizado Porque entendemos Que La intervención De la Comisión Interamericana Y contar con Un informe De fondo De la Comisión Interamericana Puede realmente Hacer mucha diferencia En un caso En el que el tiempo Es absolutamente Clave Muchas gracias Por esta oportunidad Muchas gracias Voy a iniciar Entonces la etapa De preguntas De la Comisión Interamericana Por diez minutos En este momento Voy a iniciar Con la relatora Para los derechos De la niñez La comisionada Esmeralda Rosimena Si tuviera alguna pregunta No Comisionada Gracias Pido disculpas Porque tuve Un apagón De luz Por acá Pude oír Pero no No me podían ver Yo quiero Solo señalar Mi Gran Satisfacción Por la posición Que hoy El Estado Argentino Asume Es un Reconocimiento No solo El reconocimiento Es el cumplimiento De las obligaciones En materia De los derechos Humanos De la niñez Por este Por este Reconocimiento Sabemos Las dificultades Que pueden darse Con los estados Federales Pero creo Que es muy importante Esta noción De que es El Estado De Argentina Que es el país Que es la nación Y que el compromiso Del Estado Del país Obliga A todos Los Poderes Y me parece Que hay una Muy clara Disposición Del Estado Para Avanzar En lo que En esta En esta materia Significa María Yo creo Que Tienes que Darle Un abrazo Fuerte A tus A tus Compañeras En esta lucha Porque Yo creo Que estamos En un camino Muy Muy positivo Y que pronto Vamos a tener Vas a consolidar Ese Derecho Con el mensaje De que Siempre Siempre Ha sido Y es Tu derecho Como también Es el derecho De Mariano A vivir Contigo A vivir Con tu familia A ser Familia Entonces Solo eso Comisionada La verdad Que me siento Muy complacida Y nuestro compromiso Desde la comisión Bueno Yo estoy segura Que la comisión La comisionada Relatora Para País También lo impulsará Y la comisionada Margaret Como mujeres Y yo como niñez Estaremos Impulsando La priorización De este informe Muchas gracias Gracias comisionada Le pregunto a la comisionada Margaret Relatora Para el derecho A la mujer Si tiene alguna Pregunta Para el estado La peticionaria Yes Madam vicepresident I do Indeed Because In my view This case Involve Multiple Multiple Discrimination Of both Maria Mariano Maria As well And indeed The biological Fathers So It is a very Serious case And I'm pleased The state Mentioned The case Of Poonerong Because I was the Rapporteur judge On that case And we did Order And we did order The state That the father Must be Able to visit The child And have a Relationship With his child We could not Say that The child Had to be Given over To him But the court Did Make that order When we sat In Barbados On the case So I think I'm going to Have to do Some checks On what Has happened In that matter I'm sure I'm sure The state Accepts The fact That the So-called Document Signed By Maria And her mother Is null and void Absolutely Because there Is not A scintilla Of evidence That They Were They had A full Explanation As to The effect Of that Document And the Consequences Of it And Maria As the Biological Mother Should have Fully understood It And this Was a State's Duty To ensure That she Did Rather What we Have Is there Was a Failure Of the Health Personnel The social Services Personnel The Adoption People The judges Who sat In the Matters Just Repeated Repeated Acts Of Discrimination That went On And denial Of their Rights So It's So Very Important And to My Mind Personally It amounts To me As the Kidnapping Of Maria's Child Sake We Really I Agree With My Sister As Meralda We The Commission Now At The Request Of The State And I'm Happy To See That The State Has Come To That Conclusion And What I Heard From The State We Must Move Very Quickly For The Merits Report In This Matter And Move On The Matter For Maria's Sake And For Mariano's Sake And For Maria's Mother The Grandmother And Her Family Sake All Of Them So I Do Enjoy All Of Us To Move As Quickly As Possible For This Matter To Be Resolved And The Violations Dealt With One Question I Wish To Ask The State Was There Any Investigation On The Judges Conduct And Decisions In This Matter And If So Can We Have The Records Of That And The Conclusion And Also Was There Any Investigation Of In The Handing Over Of This Child And Can We Have The Report Of All Those Investigations So Thank You I Think I'll Leave It There Thank Thank Comission Comission Pia Besant Do you Have Any Questions Any The Part Many Thank Thank Prime Vice President Two points Here I Comparing The Vision Of My colleagues And Here I Do A To The Open The Transparency The Constructive And The Good The State Argentine The Compromise con el sistema interamericano, que reconoce que la responsabilidad internacional del Estado es una indivisible, pero que hay aquí desafíos con relación a violaciones por parte del Poder Judicial. Entonces, aquí una valoración, un reconocimiento muy sincero de la Comisión y de mi parte. Pero ahí vuelvo a la pregunta que planteaba y que la comisionada Margaret también aquí apunta el tema de la accountability, de la investigación, lo que pasó con todo ese sistema que resultó en violaciones dramáticas y múltiples a María y a Mariana. Violaciones que tiene por base también patrones de discriminación con base en género y la condición económica social. O sea, el tema de la interseccionalidad y de la vulnerabilidad agravada. Y ahí, insisto en el tema de la prevención. O sea, todas las medidas, porque ahí estamos tratando del Poder Ejecutivo y no más del Poder Judicial, el deber de prevenir la entrega ilegal de niños y niñas. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, comisionada. En este minuto que queda, yo también como relatora de Argentina tenía algunos comentarios. También saludo esta posición del Estado. Tenía alguna pregunta y era el tema de estadísticas. Porque el caso de María, lamentablemente, no se trata de casos aislados. Sí, desde el Estado tienen estadísticas diferenciadas por zonas, por edad, con este tema de la múltiple discriminación interseccional que planteaban las colegas comisionadas. Número uno. También lo hemos dicho aquí, se ha dicho aquí por mis colegas comisionadas, este tema de la continuidad del Estado y la unidad del Estado, más allá de las autoridades que cambien. Y precisamente, y retomando el punto de la comisionada Pio de San, el deber de prevención implica tomar todas las medidas para que sea quien sea la autoridad de turno, estos hechos no vuelvan a suceder. Por un lado, por el tema de la prevención y, por otro lado, en el tema de las garantías de no repetición. Y eso me parece muy importante también entender cuáles son las medidas, además de las investigaciones, las medidas de prevención para que esto no vuelva a suceder. Y a María, más allá de su valentía, y quiero darle un saludo especial, un agradecimiento a ella y al grupo de abogadas que las está acompañando. ¿No? Esta es, para mí, una labor heroica, fuerte, importantísima. Las cosas no debieron ser así. Pero el testimonio de María también permite visibilizar estas situaciones tan difíciles, tan dramáticas. Creo que el tema de la continuidad, que es algo que la comisión siempre ha planteado, como la continuidad de la violencia o la discriminación de las niñas, adolescentes, mujeres adultas y mujeres mayores. Y en este caso, hay una dimensión variada de esa discriminación con la madre, con la abuela y, en el caso concreto, también con Mariano. Le voy a dar en este momento cinco minutos a las partes. Empezamos con las partes peticionarias. Si quisiera hacer algunos comentarios finales, tiene cinco minutos, por favor. Yo creo que ya acabábamos. Araceli, ¿querés terminar la exposición que te faltó? Muchas gracias. En realidad, hemos pensado mucho en este tema, hemos dejado mucho en esta cuestión. Tenemos una enorme preocupación por estos grupos vulnerables que tienen un acceso tan limitado y tan restringido a los derechos, que en muchos casos no conocen. Pero creemos que es factible lograr que en el caso de María se haga justicia. Yo escuchaba a la doctora Mantilla y le podría decir que en realidad el caso de María aparece como un botón de muestra. Porque este tipo de situaciones de aprovechamiento de los grupos sociales, que tienen mayores limitaciones culturales, económicas y de todo tipo, hacen que podamos ver a la sociedad como dividida en dos partes. Una sociedad que tiene todos los derechos y los goza y que puede ejercer estos derechos ante el poder judicial y ante otros poderes y otros grupos que no lo tienen, que son los que realmente necesitan mayor apoyo del Estado. Me parece que es esencial y comparto que tiene que haber, nosotros estamos totalmente de acuerdo, que tiene que haber medidas que sean educadoras. Porque de lo contrario esto no va a cambiar. Va a cambiar si nosotros podemos ir modificando este criterio de un grupo que cree que ir a retirar niños de los barrios humildes, traerlos y entregarlos a otros, es como salvarlos para la civilización. Es un repetir una historia de dolor que parece que no tuviera medida. Porque lo que apareció en este tema, en este tema de María y de su hijo, y de María y su madre y su propia abuela, la bisabuela de este niño que ha tenido oportunidad de verlo, es un caso que aparentemente podría haberse resuelto, que ellos pensaron la parte a la que se les entregó el niño que lo iban a resolver casi inmediatamente y que no fue así por la oposición clara y por no querer firmar, María, ningún otro papel que transformaron su estrategia judicial en este que es ahora el único punto en que se apoya el sistema judicial, que es prolongar, correr traslados, dejar pasar el tiempo, porque ahora utilizarán este argumento, el del tiempo, para decir que el niño ya ha estado mucho tiempo con otras personas y entonces va a ser muy difícil que pueda lograr construir esta relación materno-filar. Con eso necesita la ayuda del Estado, porque privadamente no lo vamos a lograr. Creemos que es posible, creemos que hemos contado con una colaboración o por lo menos con un contacto estrecho con la Secretaria de Derechos Humanos de nuestra provincia, la doctora Puyol, y también con los representantes del Poder Ejecutivo de la Nación. Y por eso creemos que es posible y estamos confiados en eso. Nosotros creemos que esta comisión debe actuar con celeridad, que no es lo que hemos logrado con la provincia en donde todos han sido obstáculos. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra al Estado por cinco minutos para sus respuestas, sin perjuicio que luego pueden entregar más información por escrito. Muchas gracias. Le consulto a la doctora Puyol si quiere agregar algo en esta instancia en primer lugar. Sí, perdón. Sí, gracias. No, es muy corto agradecer a todas las comisionadas por sus palabras, a las peticionarias por esto que están planteando y decir que mantenemos este compromiso en relación a las medidas, a todo lo planteado y el acompañamiento de María. Y sí que hoy todo el fiscal de Estado me informó que iba a solicitar una reunión con representantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que es donde hoy está la causa. Esperemos que pueda haber un planteo desde el Estado provincial, donde el fiscal de Estado se comprometió a informarle a los jueces, no que no supieran, pero seguramente que es importante, de la causa internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como para que lo tenga como parte de las evaluaciones. Solo eso quería agregar. Gracias. Al respecto, corresponde agregar que el Estado Nacional ha puesto en conocimiento a las autoridades judiciales de la provincia de Santa Fe, la existencia del trámite internacional, también en línea con lo que planteaba la doctora Puyol, y por supuesto el hecho de que iba a suceder esta audiencia. Todo eso está en conocimiento del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, en atención al valor que entendemos que tiene este espacio, de escucha, para María, y para su planteo, y conocer la posición de la Comisión Interamericana. Está presente aquí también la Secretaría Nacional de Adolescencia, de MIES, Adolescencia y Familia. Quería consultarle a la doctora Herrero si quiere hacer alguna consideración en esta oportunidad. Hola, buenos días a todos y todas. Sin perjuicio de, agradezco la oportunidad, sin perjuicio de poder ampliar por escrito lo que el Estado argentino ha organizado para evitar las entregas ilegales o los consentimientos inválidos, como es el caso que lamentablemente nos toca atender aquí en esta oportunidad. Organizó tanto procedimientos como estableció órganos administrativos de protección para que acompañen los núcleos familiares para tratar de robustecer y que puedan ejercer su derecho a maternar y si aún así, eventualmente, quisiesen dar en adopción a su niño o niña, han tratado de velar por que ese consentimiento sea acompañado, libre e informado. Al mismo tiempo, se dispusieron también organismos que controlen a estos organismos de protección, como Defensorías, que, bueno, lamentablemente no ha llegado a buen puerto en este caso, pero las disposiciones de tanto normativas como de órganos están para evitar este tipo de entregas o de situaciones en donde el consentimiento o la escucha a la niña no ha sido la deseada. Muchas gracias, Federico. Hasta aquí la posición del Estado argentino. Volvemos a reiterar entonces nuestro compromiso con trabajar para garantizar la no repetición de estos casos y para garantizar la reparación de lo que aquí está en juego y acompañar en todo lo que eso signifique a María y a su hijo y esperamos una pronta decisión de la Comisión que pueda y seguro va a ser de enorme ayuda para tal fin. Muchas gracias. Muchas gracias. Como dije, le recuerdo al Estado, por favor, que pueda luego remitirnos por escrito las respuestas a las preguntas concretas que se le hizo en esta audiencia. Hemos llegado al cierre de esta audiencia. Solo un par de palabras. En esta audiencia hemos visto varios temas, ¿no? El tema de derecho a la identidad, la múltiple discriminación, el propio Estado ha reconocido jurisprudencia tan importante como Gelman y Fornerón, que en diferentes espacios históricos nos hablan del tema de la identidad y el tema de la niñez. Pero este caso también habla, y tenemos que tenerlo en cuenta, de la importancia de reconocer la autonomía reproductiva de las mujeres, de las personas, en este caso concreto de las mujeres, y la importancia de escuchar a las niñas como sujetos autónomos de derecho, ¿no? La posibilidad de ser madre o no serlo tiene que ver con la autonomía reproductiva, tiene que ver con la lucha contra la no discriminación. Me voy a permitir un comentario final más directo, exclusivamente a María, ya le había dado el agradecimiento y la fuerza. Creo que en esta audiencia, María, has hablado quizás sumado 20 minutos, media hora. Es impresionante la cantidad de fuerza y la cantidad de dolor que se puede escuchar en tan poco tiempo. La Comisión Interamericana, como siempre, hará su labor y se compromete a seguir con la celeridad y la importancia y la urgencia del caso. Y termino contándote, María, que esta es la primera vez que la Comisión Interamericana tiene una junta mayoritaria de mujeres, tres mujeres, presidenta y dos vicepresidentas, y esta es una audiencia de mujeres. A las mujeres, a las niñas, a las mujeres, nos cuesta mucho por este tema de la discriminación. Lo que estás haciendo tú es un mensaje. No solamente en tu caso, sino a muchísimas niñas, a muchísimas jóvenes y a otras mujeres que te están viendo. Gracias por eso. Declaro cerrada la audiencia. Les agradezco mucho por su presencia. Que tengan buen día. Hasta luego. Buenos días a todos. Gracias. 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 Gracias.